hola linda gente de youtube bienvenido a un nuevo vídeo espero que se encuentren súper bien el día de hoy que esté encargadísimos de energías positivas me presento mi nombre es Yuselyn y bienvenido a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy como dice en el título de aquí abajito vamos a recrear cinco outfits con un short de mezquilla mezclilla o de mí con poleritas blusa ya yo le voy a dar cinco ideas para que ustedes la puedan ocupar en estos últimos días de verano que quedan así que no tengo nada más que decir empecemos con el vídeo ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que te haya gustado el video de hoy Que me regales un like Like, like, like Y que te suscribas a mi canal Aquí en el botoncito De acá abajo Y que prendas la campanita de notificaciones Para cuando yo suba un video le des Play Recuerda seguirme en mis redes sociales Tanto en Facebook como en Instagram Que van a estar apareciendo por uno de estos lados Y en mi blog de viaje Que también va a aparecer por acá Ya Antes de despedirme Le quiero dar las gracias A todos Porque ya somos 245 46 suscriptores Y gracias por el apoyo Gracias por Por seguirme Y recuerda que vienen muchos videos más Ya Me asenté por una semana Por Por problemas Míos De que no estaba bien animada No tenía muchos ánimos Pero ya volví Así que No tengo nada más que decir Por el video de hoy Nos vemos para la próxima Adiós